Música Tras la publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y avalado por el Gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán, en Acayucan, Veracruz será suspendida la participación de estudiantes desde nivel preescolar hasta nivel secundaria en eventos masivos por lo que el próximo desfile del día 20 de noviembre se verá afectado y se contempla incluso su cancelación la participación del decreto en la Gaceta Oficial del Estado, Fidelera Beltrán, en Acayucan, Veracruz, Es importante velar por la seguridad de los menores, sobre todo en este tipo de eventos, y más aún cuando el país pasa por una emergencia como la influenza humana. Los niños pequeños son los más indefensos en este tipo de contingencias y es importante que nuestro gobierno se ocupe de la seguridad de todos. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Jonathan Orozco